Estamos recibiendo y estamos muy agradecidos por Rescato de Venezuela porque nos han hecho llegar el día de hoy este donativo que incluye muchas de las cosas más básicas que usan en el día a día aquí en el ambulatorio, desde gazas, guantes, algodón, cosas para nuestra seguridad, adhesivos, pañales para adultos, centros de cama. De verdad estamos muy agradecidos con Rescate de Venezuela, un gran apoyo en medio de esta crisis inmunitaria en la que nos encontramos y de verdad nos presta una gran ayuda todas estas cosas que estamos recibiendo, son útiles en el día a día para la mayoría de las cosas que nos llegan a este ambulatorio gratis. Esto es Madrid, a todos los venezolanos que donaron en la recolección de Madrid, llegó a Caracas, llegó a Venezuela, miren la cantidad de miles y miles de insumos médicos, pañales, pañales para abuelitos que nos vamos a llevar a los geriátricos y a las casas hogares que hemos tenido contacto durante meses, diciéndoles que ya va a llegar, que ya va a llegar y ya llegó. Miles de pañales, no somos médicos, no tenemos material para operar, que lo llevamos a los hospitales, a las clínicas. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí en la plaza, la plaza del sol, se llama, desde ahí en Madrid, frente a la alcaldía de la ciudad, llegaron unos médicos venezolanos con unas cajas llenas de muletas y las cajas de muletas ya están aquí. Esto lo guardamos en un lugar seguro, venezolanos se han prestado en sus mismas casas para guardar estos insumos, organizamos, hacemos inventarios y los donamos. Queremos decirles que gracias a esa recolección de Madrid, a la recolección de cada una de las ciudades del mundo que hicimos, los venezolanos vamos a tener una Navidad llena de solidaridad, llena de cariño, llena de amor, llena de sentimiento, de que los venezolanos donde están, están ayudando y quieren un mejor país como nosotros. Hay compresas, algodones, gasas, material higiénico, muchos insumos médicos, insumos médicos que no se vencen, insumos médicos que es lo que más se necesita hoy en Venezuela porque hay un 95% de escasez de insumos médicos. Vas a un hospital, vas a una clínica, vas a una farmacia y no consigues generalmente lo que necesitas. Estos insumos médicos los entregamos en esos lugares y le damos ayuda a varias personas para que sean atendidos. Bueno, este camión está full, vamos a seguir bajando y sacándolo y sacándolo y organizando. Bueno, gracias a todo Rescate Venezuela, gracias a cada venezolano, gracias al equipo de Rescate Venezuela aquí, gracias a todos estos hombres que me ayudan a cargar estas cajas, gracias a los diputados de la Asamblea Nacional que nos han apoyado, gracias a Voluntad Popular que ha distribuido conmigo a nivel nacional esta ayuda que es Rescate Venezuela que nace desde la celda de Leopoldo. Leopoldo desde la celda me pidió Lilian, busca comida y medicina para los venezolanos. Bueno, si tenemos que traer comida traemos, pero hoy tenemos insumos médicos para nuestra gente, para nuestros abuelitos, para los venezolanos. Los queremos mucho. Gracias Madrid, gracias. ¡Fuerza y fe! Son 40 cajas de insumos médicos, ya están adentro, son insumos médicos. No hay medicinas vencidas porque no entregamos medicinas. Es parte de lo que queremos explicarle a los que están tratando de bloquear la entrada, que dicen que traemos medicinas vencidas. Nosotros no entregamos medicinas. El Rescate Venezuela se concentró en la recolección de insumos médicos porque en Venezuela hay 95% de escasez de insumos médicos y venimos a ayudar. Queremos entregar a los médicos para que puedan seguir salvando vidas, seguir salvando a los venezolanos. No importa el término, no importa la solidaridad, lo que importa es salvar vidas, lo que importa es tratar de ayudar a nuestros hermanos venezolanos que necesitan urgente atención médica, necesitan urgente ser atendidos en estos hospitales, que son hospitales nuestros, son nuestros hospitales, son hospitales de nuestro país. Solidaridad internacional, solidaridad de venezolanos. Miren, esta es la campaña más soberana que hay, porque esta campaña la arrancaron venezolanos que viven fuera del país. Esos venezolanos recolectaron, nos entregaron, enviaron venezolanos porque los envíos son muy, muy costosos y estos envíos los pagaron venezolanos que viven afuera. Y ya llegaron a Venezuela más de 80.000 insumos médicos, hemos recolectado 100.000. Ya en Venezuela están 80.000 insumos médicos, hemos entregado 20.000 y vamos a seguir entregando poco a poco. Miren, hay dificultad, hay dificultad para la gente y hay dificultad para nosotros para trabajar, para entregar, pero en todos lados hay gente buena. En todos lados hay gente hermana, como el doctor, que hoy nos recibe y nos hace caminar hasta acá. Con calma, con tranquilidad, con mucho cariño, con mucho amor. Ya estamos cerca de Navidad. Yo les pido a todos los venezolanos, no importa de qué bando, reciban esta ayuda humanitaria y que se abran las puertas de la solidaridad en Venezuela. Esto es ayuda para nuestra gente. Estos niños que están aquí en este hospital, las familias que entran a este hospital y que no pueden ser atendidos, con estos insumos van a poder ser atendidos. Yo espero que después de que abran estas cajas aquí adentro, porque ya están adentro, se den cuenta que lo que van a hacer estas cajas es ayudar. Espero que no vengan a robarlas, como lo hicieron en Maracay. Espero que no vengan a amenazar a los doctores ni a las familias, porque es que todos somos hermanos y venezolanos. Ese daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Así que mucha calma, mucha serenidad, mucha fuerza, mucha resistencia y claridad. Queremos ayudar a nuestra gente. Queremos ser solidarios con los venezolanos que necesitan nuestra ayuda. Y Rescate a Venezuela lo logró. Fortaleza. Fortalezabono. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡Eso es lo que causa un destrozo en los hospitales! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡Gracias! Que me la mande, que me la mande Fidel Castro Que me la mande Chávez Si le da la gana de ella también Que me la mande Maduro Que me la mande Lidia Antitón Que me la mande Romajalú A mí no me interesa el nombre político hospital A mí lo que me interesa es Los insumos para que mis pacientes Los pacientes de mi hospital Se operen Este no es una solución Usted sabe que la situación es muy crítica Que no haya agua, no hay insumos El paciente se cancela El hospital está deteriorado Tenemos que recuperarlo Porque el hospital es de todo No es de un sector político Entregamos insumos médicos Hemos entregado a la fundación 40 cajas de insumos médicos Que nosotros sabemos que van a salvar vidas Eso es lo más importante Lo más importante es que trajimos solidaridad Trajimos amor ¡Rescate Venezuela! ¡Llegó a los Magallanes de Casas! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El hospital Magallanes de Casas Hemos entregado 40 cajas Y somos médicos a la fundación ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!